Presentamos la línea fucsia de Brasil y Belleza, ideada para pelo rizado o afro, a base de ceramidas y rosa mosqueta. Se compone de un shampoo sin sulfatos, un acondicionador y un activador de rizos, que ayudan a hidratar y definir el rizo. ¿Estás lista para lucir unos rizos perfectos?